Bien, seguimos avanzando con ya la parte final del curso. Ya llevamos unas cuantas horas y espero que os vayan siendo de provecho. Yo es la primera vez que realizo un curso tan largo grabado, es decir, esta sensación de estar delante del ordenador, aunque todo el rato mentalmente intento visualizar como si estuviera en una aula, en un curso presencial, pero no creáis que no deja de ser algo un poco extraño estar hablando solo delante del ordenador y con lo cual, pues bueno, espero que todo esté quedando bien y que sea de vuestro interés. Avanzamos un poco más y de alguna manera lo que os voy a comentar ahora es engloba todas las partes que hemos ido charlando desde el principio, desde cuando empezamos a hablar sobre la importancia de WordPress, después cuando hemos hablado de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de Google+, cuando hemos mirado cómo trabajan algunos fotógrafos y cómo tienen organizadas sus páginas web y cómo comunican y aprovechan Internet. Y ahora lo que vamos a hablar es de marca personal, es decir, cómo cogemos todo esto que hemos estado hablando y lo envolvemos de una manera que sea presentable al resto de la gente, ¿no? Cómo nos vendemos, cómo utilizamos todo este potencial, toda esta posible presencia en Internet para lanzarnos y para llegar a nuestros clientes, pero llegar de una manera que se nos entienda. Y esto pensar que es más complicado, ¿no? Hay a veces webs que tú te has estado rompiendo el coco de cómo hacerla y lo más fácil es coger un amigo, sentarlo al lado y decir, bueno, navega por la web, a ver, ¿cómo? Busca mi portfolio, busca mi información sobre cómo y dónde localizarme, ¿no? Y a veces es más complicado de lo que parece, ¿no? Esta idea de pensar siempre como el usuario final es un buen ejercicio, ¿no? Imaginaros si fuera la primera vez que entrarais en vuestra página web, ¿no? ¿Cómo reaccionaríais? Es una cosa importante y esto, pues probablemente necesitéis de algún colega o alguien que os pueda ayudar y dar un feedback, ¿no? El tema de la marca personal requiere descubrir los puntos fuertes y de qué manera podemos destacar. Precisamente ayer estaba en una charla en una escuela de audiovisuales, gente que está empezando, ¿no? Que está estudiando para después lanzarse, ¿no? Me sorprende que todo este tema de marketing online lo tengan como una cosa más a más, ¿no? Lo tienen demasiado controlado. No son aún conscientes de las posibilidades. Ya no de las posibilidades, sino de la necesidad de utilizar todo esto para darse a conocer, ¿no? Porque está lleno de buenos fotógrafos que no los conoce nadie. Eso es así, ¿no? Entonces, es muy importante todo lo que os estoy contando. Supongo que si ya estáis consumiendo este curso es por algo, ¿no? Ya dice mucho de vosotros. Pero es importante. Es más importante, supongo, de lo que nos parece. Y yo mismo estoy en un proceso de constante aprendizaje y de evolución constante en todos estos temas, ¿no? Pues, claro, en un montón de blogs, ¿cómo destacamos? Pues, primero tenemos que conocernos a nosotros y saber cuáles son nuestros puntos fuertes. Entonces, a partir de aquí podremos intentar presionar en según qué zona y especializarnos en estas zonas, ¿no? Y yo de alguna manera lo he hecho con el marketing online. Para mí el marketing online siempre ha sido una necesidad. Es decir, cuando yo empecé en plan freelance y me senté delante del ordenador, venga, va, ¿cómo? ¿qué hago? Pues, a raíz de aquí he acabado explicando y ofreciendo cursos, ¿no? A raíz de mi experiencia personal y con la inquietud siempre de compartir y explicar a los demás, pues, estas opciones que tenemos delante, ¿no? Pero ha sido, no desde un nivel teórico, ha sido desde un nivel práctico. O sea, todo lo que os explico es algo práctico que he utilizado. No quiero decir que valga para todo el mundo, pero yo creo que los puntos claves que es lo que estamos tratando en este curso sí que son, digamos, universales y son los que no podemos olvidar nunca, ¿no? Las redes sociales nos van a permitir, nos van a permitir destacar y nos van, nos permitirán llegar a más gente. Pero tenemos que llegar de la forma correcta. Debéis pensar en vosotros mismos como una marca, como una marca como puede ser Coca-Cola, como puede ser Apple y esa unificación de marca. Es decir, desde utilizar los mismos colores, desde que el logotipo vaya en función a la manera que nosotros somos y comunicamos, las tipografías, cómo escribimos, todo tiene una importancia brutal en todo este tema, ¿no? No dejéis de utilizar todas las tecnologías que hay. Tenemos que explotarlas todas. Yo en casi todas las webs que estoy viendo de fotógrafos que están luchando y que están utilizando y gestionando bien la presencia en Internet, tienen un vídeo explicando cosas. Un vídeo explicando quiénes son, qué servicios ofrecen, comparten muchísima información a través del vídeo, porque es una forma muy agradable de llegar a los demás. Es una forma muy directa, muy personal de llegar a los demás. Porque un texto lo que están leyendo es unas letras que hay ahí, un fondo blanco y unas letras negras, ¿no? En un vídeo te están viendo cómo tú lo estás explicando. Con lo cual llegas muchísimo más. Este compartir, este compartir de esta manera, digamos, personal, mostrándote, colocándote delante de tu audiencia, yo creo que es la que está funcionando mejor, ¿no? Aunque, pues cuando empiezas, y lo recuerdo yo, ¿no? La primera vez que grabé un vídeo, pues tienes esta sensación un poco como de ridículo, ¿no? De verte a ti mismo después en la postproducción, la voz no te la conoces, gestos que tampoco te habías dado cuenta, te expresas, pues probablemente mal. Pensar que delante de una audiencia, delante de otras personas, pues por ejemplo yo hablo bastante mejor que delante de un ordenador como estoy haciendo ahora. ¿Por qué? Porque es que es como una interacción no habitual estar hablando a una pantalla sin nadie delante, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar con personas. Pero todo esto lo vas mejorando. Y hay una inversión de tiempo, ¿no? En todo esto de la marca personal, hay una frase que yo escuché por primera vez en un curso de marketing, digamos analógico, hace muchos años, somos lo que dicen que somos. Esto evidentemente ha aplicado al marketing, ¿no? En el momento que yo visito una página web, un blog o una página web, está llena de publicidad, las tipografías no coinciden, el logo es horroroso, las fotos están como muy pequeñas o mal colocadas, y es un entorno desordenado, la imagen que yo me llevo del fotógrafo es desordenado. Es que es un fotógrafo desordenado. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Que a veces se me ha consultado, ¿no? Colocar publicidad en la página web. Bien, si tu página web tiene miles y cientos de miles de visitas, esta publicidad, me refiero a los anuncios de Google, los AdWords o los anuncios de Google, pues que evidentemente depende de los clics que la gente le esté dando a esos anuncios, pues te generarán más o menos. Bien, en resumen, si tu página web tiene cientos y miles de visitas, pues estos clics te van a dar, pues, un dinero que, pues, tiene un sentido, ¿no? Por otro lado, imaginar que vuestra web, pues como la de cualquier fotógrafo, pues tiene 200 visitas al día. Pues esas 200 visitas al día no te van a generar absolutamente nada. Te van a generar 0,001 céntimos cada semana. De la misma manera, imaginar que vosotros tenéis la posibilidad de hacer una, una, exponer en una galería, en un centro cívico, donde sea, pues vuestras fotos estarán colocadas en un lugar que esté diáfano, que esté limpio, que esté bien cuidado, vuestras fotos. ¿Verdad que en mitad, en medio de esas dos fotos, de esas fotos colgadas, no vais a colgar un anuncio? Nadie se le ha ocurrido hacer eso, ¿no? Porque lo que estás haciendo es mostrando tu trabajo y crees que se ha mostrado tu trabajo y nada más. Porque para eso has organizado una exposición. Pues en una web es lo mismo. Estás organizando una exposición para muchísima gente. Probablemente la hubiera más gente a través de tu página web que en esta exposición, en este supuesto centro cívico, por ejemplo. Pues porque colocas publicidad, porque distraes a la gente, si lo que estás enseñando son tus fotos. Da preferencia a tus fotos. Teniendo en cuenta lo que os he comentado antes, que la gran cantidad de fotógrafos que estamos en internet, la cantidad de visitas no nos dan para que esa publicidad sea algo interesante a final de mes. No lo es. Entonces, ¿por qué ensuciamos todo nuestro espacio de mostrar al mundo nuestro trabajo? No. Yo soy de... Y mi idea es no colocar publicidad. Colocar publicidad cuando sea rentable y a lo mejor en otro apartado de la web. Pensar en todo eso. Porque es la imagen que estamos dando a quien nos mire. Y es muy importante. Ese primer input, esa primera sensación, es la primera que se queda. Y esto ocurre igual que con las personas, ¿no? Cuando conoces los primeros segundos de conocer a una persona que no has visto nunca, pues son muy importantes. Porque ahí te estás llevando una primera impresión y que normalmente acaba siendo cierta y eso ocurre igual en una web o en nuestro perfil de Facebook o en nuestro Twitter. Resulta que yo utilizo Twitter pero no tengo el avatar, tengo el huevo este que sale de Twitter. Mal. O sea, pensar es que en los programas de gestión de Twitter, que ya os enseñé algunos, concretamente Social Bro que hablamos de él, hay una opción que te dice búscame todos los usuarios que tienen el huevo, es decir, que no tienen colocado para eliminarlos. Es decir, ya supones que esta gente no está utilizando el Twitter de una manera que sea interesante porque no se ha matado ni a poner su avatar. Otra vez, la importancia de esa homogeneidad es constante. Esto es importantísimo. Somos lo que dicen que somos. Es decir, como tengamos el huevo en Twitter, como publicidad y el blog desorganizado, empezamos muy mal. De ahí otra vez lo que se ha comentado ya muchas veces y soy pesado. No os lancéis al estrellado, por decirlo de alguna manera, simpática sin tener muy claro de qué manera lo vais a hacer. Sin tener en cuenta esa homogeneidad. Porque en el momento que os lancéis ya sois accesibles, estáis accesibles para gente y a lo mejor el cliente potencial está entrando en ese momento que es el peor momento que podría entrar porque vuestra web está a medias. No hay artículos o los artículos que hay son pruebas y son cosas que quedan mal. El portfolio está a medias y has colocado las fotos que has encontrado pero no son las mejores. Hay publicidad por medio porque lo estabas probando y no sabes qué hacer. Estás cambiando los fondos porque ahora es negra pero cuando vuelve a entrar es blanca y lo estás probando todo. Bien, esto lo podéis hacer pero en el momento que os lancéis tenéis que tener ya las ideas bastante claras. ¿Vale? Os lo he comentado antes pensar como el usuario final. Debemos observar navegar por nuestra página web e intentar simular que somos un usuario. De esta manera conseguiremos una nueva visión que nos va a permitir mejorar. Si no sois capaces de hacerlo esto se aprende con el tiempo y se aprende mirando otras páginas web aprendiendo de cómo lo hacen para después implementarlo tú. Es evidente que si no lo puedes hacer de entrada pues búscate un amigo que venga y que te diga qué le parece. Ya no buscando tanto el diseño sino la navegabilidad. Es decir que navegue que busque el porfolio que busque los contactos que busque donde tienes tu Twitter tu Facebook y funciona bien o no funciona bien. Evidentemente debe ser una persona que esté capacitada para daros este feedback. una persona que navegue por internet porque claro si es alguien que no está nunca por internet pues probablemente se va a perder. Es alguien que esté acostumbrado a navegar esto es de sentido común. Pero siempre pensando en simplificar. Yo creo que para mí es una cosa que pienso constantemente simplificar. Es decir poner las cosas fáciles para Google para los clientes que nos puedan visitar nuestra página web y para nosotros mismos. simplificar es complicado a veces pero es un ejercicio que es interesante y más cuando nos estamos mostrando a un usuario que no nos conoce de nada porque en el momento que conoces a una persona si tú te presentas y empiezas a soltarle pues mira yo hago va 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 y el tío acabará con una empanada mental que dirá es que no me ha quedado claro absolutamente nada. Tienes que ir paso por paso definirte con cosas potentes pero que sea sencillo porque si no no vas a ver le vas a estar explicando tantas cosas que no se va a enterar pues la página web lo mismo debes explicaros ofrecer vuestros puntos fuertes y simplificar para que el mensaje sea claro si no el mensaje es confuso pensar que esto es un ejercicio que en mi caso estoy constantemente pensando y trabajando en él le estoy dando siempre mil vueltas a la página web ¿cómo mejorar esto? ¿esto se entiende? no se entiende para mí estos ejercicios me van muy bien porque después son los que yo os puedo transmitir es mi experiencia y me esfuerzo en intentar darle un poco de vuelta al tema y estar siempre observando a los demás y cómo lo tengo yo y pensando porque para mí es algo importante que después os puedo transmitir bien perdonad tengo el cuello fatal y quería intentar acabar el curso para que lo tengáis lo antes posible disponible a través de Wiccam así que todo el rato tengo aquí la voz un poco un poco extraña respecto a los otros días pues simplemente que estoy un poco con el catarro esto de la primavera no me ha sentado de todo lo bien que pensaba continuamos la construcción de nuestra imagen personal es un proceso que requiere de tiempo de toda nuestra atención fijaros tiempo es importantísimo porque vamos paso a paso y cada paso Google se entera de lo que vamos haciendo con el tiempo nos vamos evolucionando y nos vamos creando como personas que estamos comunicando a través de internet esto no es de un día por otro olvidaros de estas empresas que te anuncian te posicionamos y en los primeros puestos de Google y no se cuantas visitas todo eso es absolutamente falso porque la manera de hacerlo es como todo en la vida paso a paso no hay mas crecemos paso a paso y la importancia esta en cada uno de estos pasos al final la suma es lo que nos da ese valor pero es paso a paso y lo tenéis que tomar de esta manera probablemente para algunos la información de este curso sea totalmente nueva sea un descubrimiento de muchos temas para otros a lo mejor ya mas o menos lo tenías todo controlado y han aparecido cosas nuevas siempre es paso a paso unos estaréis mas atrás y otros mas adelantados pero si este curso os ayuda a dar aunque sea un paso bienvenido sea porque siempre siempre es así vale pensar por ejemplo en como esta el mercado laboral esta fatal hay una frase también de un asesor Mar Vidal que sigo a través de su blog que dijo una vez el puesto de trabajo que necesitas nadie te lo va a ofrecer te lo tienes que crear tu te lo tienes que inventar tu fijaros en el cambio de dinamica como funcionaban antes las entrevistas una empresa necesitaba alguien lo anunciaba tu veías ese anuncio enviamos un curriculum leí en el curriculum y si les interesaba se ibas a hacer una entrevista como funciona ahora ya no hay estas entrevistas las empresas buscan porque los candidatos están por ahí pululando hay muchos trabajos y encargos incluso colaboraciones que no te piden datos y dices ¿por qué no me piden nada? porque esos datos ya los has dado tú si tenéis un linkedin sabéis que es una red social un servicio que os permite tener vuestro currículum online pues si tú eso lo tienes actualizado que evidentemente es sagrado tenerlo super actualizado y bien rellenado todos los campos alguien entra ahí y ya sabe ya tiene la información ¿y cómo lo comprueba? porque podrías haber puesto cosas falsas es que es muy fácil porque todo está relacionado absolutamente todo está relacionado si dices que trabajas en esta empresa te vas a esta empresa y verás si las cosas coinciden o no coinciden además es habitual que lo estemos demostrando cada día solo hace falta leer los últimos mis últimos tweets y sabrás a qué me dedico y qué hago y de qué manera lo hago o perdón o mirar mis últimas entradas en facebook o mirar mi blog o mirar mis fotos toda la información está ahí las empresas van a buscar y probablemente busquen en google curiosamente hace un par de meses pues me contactaron de Oviedo para hacer cubrir un congreso de dentistas en el centro Calatrava en Oviedo digo ¿cómo me contactan a mí en Barcelona? no hay fotógrafos en Oviedo ¿qué está pasando? pues bueno porque la persona encargada de que le dijeron busco un fotógrafo para que venga a cubrir este evento ¿qué hizo? buscar en google no conocía ningún fotógrafo cosa que puede ser normal ¿no? busco en google fotógrafo congreso Oviedo si buscáis fotógrafo congreso en Oviedo pues uno de los resultados si no el primero o el segundo pues es mi página personal ¿por qué? porque con Naturpixel estuvimos haciendo un curso en Oviedo realizamos una serie de fotos las colgamos se indexaron y el resultado es que cuando alguien busca fotógrafo congreso Oviedo salimos nosotros al final el trabajo no salió porque si llegara a salir este trabajo yo de verdad que ya alucino ¿no? que un fotógrafo de Barcelona por el simple hecho de estar en google se lleve un trabajo cuando hay fantásticos fotógrafos en el video no deja de ser algo yo las posibilidades y la potencia de todo lo que estoy contando lo tengo comprobadísimo pero es que si llegas a ver eso ya es para ponerse las manos a la cabeza ¿no? es decir ¿qué están haciendo en los Oviedo? sería algo tremendo ¿no? a fin finalmente no salió el trabajo pero también es evidente que probablemente nuestro precio fuera superior por el mero hecho de tener que ir ahí tener que coger un avión y tener que pasar un par de días en un hotel es que ya sería la repera ¿no? pero pensar que ya contactaron ¿por qué? porque estábamos en google tan sencillo como eso entonces todo lo que os comento detrás hay experiencias y a veces lo digo como muy convencido es que es así es que estoy convencido porque son cosas que gracias a Dios pues me han ido ocurriendo ¿no? lo que os comentaba las empresas buscan en google estás en google eres un candidato al trabajo no estás en google no eres un candidato no van a hacer las típicas entrevistas es una pérdida de tiempo el mercado está colocado en internet y ellos lo tienen muy fácil simplemente buscas y te salen los candidatos y perdiendo un ratito puedes acceder a todas sus redes sociales y ver si es la persona válida o no después evidentemente hay el contacto personal el teléfono las reuniones y todo esto ¿no? pero de ahí que las redes sociales digamos que se complementan que tengas twitter no quiere decir que no te llamen por teléfono al contrario cuanto más twitter tengas más probabilidades de que te llamen por teléfono porque al fin y al cabo el teléfono es una manera magnífica de ponerse de acuerdo en según que temas a veces hemos intercambiado 20 emails y con una llamada de teléfonos lo hubiéramos solucionado ¿no? pues pensar en esto las redes sociales se complementan algunas ideas para para básicas ¿no? que no no debéis digamos los conceptos básicos escribir en el blog esencial aportando contenido al menos una vez por semana digo al menos pero realmente una vez por semana es un mínimo muy de mínimos ¿vale? cuanto más tengáis capacidad de publicar y sobre todo al principio más fácil se hará esta bola de nieve y empezaréis a rodar con lo cual esfuerzo sobre todo al principio esfuerzo ciego es decir aportar 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 no os devolverá nada no al principio no es aportar y te planteas lo que estoy haciendo tiene sentido es decir invertir tanto tiempo tanto contenido en hacer algo que no me no me reporta nada es que te reportará al cabo de un tiempo al cabo de un año al cabo de un año y medio pero al principio nada es una inversión a medio plazo digamos usar facebook y twitter de una manera profesional y productiva recordando siempre que somos personas no tenéis que ser máquinas tenéis que ser personas fotógrafos creativos y lo que compartís en estas redes sociales es algo profesional pero también hay una mezcla de contenidos personales porque mostrar nuestro lado personal es esencial ¿vale? actualizar el perfil de google no el google plus sino que el mismo google hay un perfil que podemos colocar el avatar y simplemente con esa acción de colocar el avatar siempre que por ejemplo comentemos en otro blog y lo hagamos registrados con nuestro gmail ya aparecerá también ese avatar con lo cual esto lo rellenamos una vez y ya está no es google plus google plus es evidentemente que es importante perfil de google entráis en google ahí a mano derecha perfil pues rellenáis el perfil también y colocáis el mismo avatar ¿no? mantener al día linkedin y sobre todo pedir recomendaciones en linkedin sabéis que cuando habéis hecho un trabajo es tan fácil como al cliente pedirle por favor se envía automáticamente desde linkedin un email donde le estáis pidiendo una recomendación y ellos pues si tienen tiempo os van a decir pues mira me ha parecido muy bien todo esto cuenta porque ya es un currículum que empieza a estar avalado por otras fuentes ¿vale? importantísimo que no perdáis la oportunidad de pedir recomendaciones ahora lo que no vale es como muchos emails que llegan que te están pidiendo recomendaciones gente que de que una recomendación esto funciona de la siguiente manera tú haces un trabajo algo concreto y pides una recomendación no pides una recomendación a alguien que no es que es mi amigo ya me conoce no funciona de esta manera ¿no? expresaros de forma honesta y aportar contenido cuidado con meter la pata en las redes sociales meter la pata en las redes sociales implica serios problemas porque al final se acaba sabiendo si habéis mentido o si habéis hecho algo que no que no era de todo correcto es evidente que todos somos humanos y que podemos cagarla directamente si en algún momento hacemos algo mal nos expresamos mal respondemos a alguien mal inmediatamente vamos a solucionarlo la opción de no lo voy a dejar ahí y esto ya se olvida hay una regla en todo el tema de redes sociales que es la regla del tatuaje lo que digas no se borra y eso es muy importante que tengáis conciencia en el momento que metáis la pata que queréis que un cliente se enfade que alguien os esté buscando las cosquillas solucionarlo solucionarlo de una manera optimista lo podría decir intentar cerrar el tema no se no busquéis pelea porque es que no se acaba nunca la pelea en los medios sociales en el momento que tú contestas a alguien mal te va a contestar te va a contestar y no se acaba nunca lo que tienes que hacer es cerrar un tema y recordar esa frase que todos hemos escuchado alguna vez el cliente siempre tiene la razón el cliente siempre tiene la razón pensar en eso no es que claro lo que me está diciendo es mentira soluciona y cierra el tema pensar que a través de los medios sociales estamos expuestos a una cantidad de gente que no conocemos y que nos pueden estar buscando las cosquillas porque sean competencia porque sea un tío amargado en casa que no sabe qué hacer y se va a dedicar a tocar pues las narices a los demás solucionarlo famoso troll esa persona que te busca las cosquillas y quiere hundirte en el momento que entres en su juego estás perdido porque su idea simple es entrar en el juego en el momento que tú contestes ya está ya ganado se está riendo se está partiendo de ti en su casa ya has entrado al juego ya has perdido ya no puedes hacer nada más en el momento que contestas mal evidentemente hay que sobreponerse es probable que vosotros estéis con toda ilusión en ese proceso de compartir compartir y que no estéis recibiendo nada y en cambio estéis ofreciendo mucho material gratuito entre comillas y que alguien os diga cualquier burrada pues imaginar compartís un vídeo con toda vuestra ilusión lo habéis grabado lo habéis colgado en youtube habéis invertido tiempo y que os digan esto no vale para nada vaya mierda lo que has colgado aquí para eso dedícate a otra cosa te podrían decir tú ves eso te sulfuras pero de que vas ya has perdido respuesta correcta siento que mis vídeos no estén a la altura muchas gracias por expresar tu opinión tema cerrado el cliente siempre tiene razón porque el cliente es este señor que está en internet esta es la imagen que tú estás dando a la gente que te va a ver como te empiezas una una disputa la gente va a ver esa disputa y dirá este tío que le pasa me entendéis cerrar los temas aunque sean desagradables si es realmente un spam un troll y os está insultando lo borráis y os olvidáis el tema borrado fuera ya está no saldrá y ya no os volverá a molestar si es alguien que os está dando una opinión que no es que es educada pero que va en contra de no es no es positiva rebatirla con toda la tranquilidad del mundo no pasa nada tenéis que acostumbrados porque eso pasa muchas veces es muy importante yo he visto mucha gente de perder gente incluso con experiencia perder perder el tono y y convertirse en un problema una cosa que no era un problema pensar el cliente siempre tiene la razón si es alguien que está insultando está fuera de madre borras el comentario y te te serenas te vas a dar una vuelta y continúas con tu trabajo si es alguien que se está dando una opinión que no es del todo positiva pues darle las gracias porque su opinión también es válida y y y dar vuestra 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 réplica siempre educada intentando cerrar el tema y ya está ¿vale? lo que no vale es dejarlo correr porque eso siempre queda ahí marcado ¿de acuerdo? un mensaje malo sin responder alguien lo verá y dirá mira aquí le están criticando el tío no tiene narices ni dice absolutamente nada si contestas bien dando las gracias por su opinión y dando tu versión pues quedarás la mar de bien será algo positivo cuando lo vean los demás definir la marca personal lo que decíamos claro tantos blogs tantas historias como como destacamos ¿no? como salimos de toda esta de este berenjenal ¿no? por decirlo de alguna manera pues debemos diferenciar nuestra marca personal ¿cómo? de entrada teniendo un plan de marketing teniendo un plan de actuación lo que se comentaron varias veces no empecéis a lanzar cosas como gente no ya tengo mi página web ahí no hay nada está mal hecha no está terminada eso no es una página web es como si tú montaras una exposición y resulta que de 20 fotos hay dos no es que las estoy colgando ah pues ya me avisarás cuando las hayas colgado ¿no? no me avises ahora que está todo a medias ¿no? es que está sucio incluso el local ¿por qué me dices que venga ahora? cuando lo tengas montado todo limpio y preparado es el momento de anunciar la exposición pensar en este simil en este simil para para lanzar las cosas cuando se sean conveniente lanzarlas ¿no? pensar siempre en la importancia de ganar audiencia o como publicando contenido de interés dentro de esa audiencia están vuestros clientes ni más ni menos analizar la competencia no es que este tema no sé cómo enfocarlo pues busca un fotógrafo de referencia busca alguien que lo haya hecho y examina cómo lo ha hecho adáptalo y entonces lánzalo tú es que en internet tenemos cantidad de información que no será por no ver cómo lo han hecho otras personas otra cosa es que tengáis la idea tan genial que no ha tenido a nadie entonces ya eso es cuestión vuestra porque no tenéis una referencia donde basaros pero lo normal es encontrar referencias sobre todo en el mercado americano que es que hay siempre compañeros que vienen con esas ideas geniales no podríamos hacer eso es que casi cualquier cosa que se os ocurra ya está ya hay alguien que la está haciendo y la está explotando a la mar de bien con lo cual pensar en esa globalidad es que hay muchos cocos pensando al mismo tiempo hay muchos fotógrafos intentando luchar para ganarse la vida entonces pues esas ideas geniales cuidado cuidado porque primero tenéis que investigar y este plan de marketing está también esta investigación previa analizar la competencia mirar si hay alguien que lo hace que lo haga alguien no quiere decir que no lo puedes hacer tú evidentemente pero pensar que todo el quinto punto es análisis DAFO es algo básico en cualquier plan de marketing analizar os hacéis una cuadrícula colocáis vuestras debilidades amenazas fortalezas y oportunidades eso os va a ayudar a tener una idea y a conoceros mejores vosotros mismos es importante hacerlo lo escribís con un papel simplemente ayuda el simple hecho de escribirlo y vosotros leerlo ayuda a tener una idea más clara pensar que muchas veces si no tienes claro quién eres y qué ofreces es muy complicado que los demás lo sepan es decir si yo no sé cómo me vendo y de qué manera me vendo porque no lo tengo claro y es normal que no lo tengas claro ¿cómo pretendes que los demás lo tengan claro? es decir tu imagen es confusa no estás llegando a la gente no es que no estoy aquí esforzándome y tal claro es que la gente no te entiende tu mensaje no es claro no es claro porque es que ni tú mismo no tienes claro el primer tema es que vosotros lo tengáis claro antes de lanzar cualquier cosa es que ni el blog primero tenéis tener claro vosotros cuando lo tengáis claro tengáis vuestras referencias habéis analizado la competencia tenéis un plan de marketing habéis hecho el análisis DAFO eso os ayudará a tener más claro quién sois y qué ofrecéis cuando vosotros lo tengáis clarísimo y seáis capaces de explicarlo a cualquier persona que tenéis delante entonces vuestro mensaje empezará a llegar aparte de eso el mensaje debería ser diferenciador creativo que aporte cosas nuevas porque si es más de lo que ya hay y hay gente que se vende bien entonces el tema es complicado tenéis que darle vueltas pero pensar en otra cosa importante darle vueltas no quiere decir un año dando vueltas en si mi página web debe tener 20 fotos en el portfolio o 500 no te puedes detener tienes que ir avanzando un año hoy en día es muchísimo en un año hay empresas que se han creado y han desaparecido un año es mucho tiempo no podéis ir tan lentos es muy curioso porque yo esto lo veo con varios compañeros y colegas dándolo el coca sobre temas que no tienen tanta importancia y ves que es que han pasado 6 meses y aún está igual no lo ha solucionado no es que quería cambiar la web pero no aún no y ves que la web es una web antigua hace 10 años que la tiene oye pero si hace 6 meses que me dijiste que te ibas a poner han pasado 6 meses no has hecho nada ¿qué ha pasado? el tiempo va mucho más rápido es que en 6 meses puede ser que hayas desaparecido entonces tomar decisiones basadas en un previo estudio a veces también hay esa capacidad de intuir algo la intuición no es algo caído del cielo tenéis que aprender a también creer en vuestra intuición yo lo he hecho varias veces la intuición hay algo en la cabeza que aunque tú no seas consciente te dice que por ahí es un buen camino y está demostrado que esa intuición en un porcentaje muy alto es correcto entonces si hay algo que por intuición lo veis apostar por ello puede salir mal evidentemente aprender de ello dar la vuelta y hacia otro camino pero la actitud es mirar siempre a lo lejos mirar a lo lejos y tener la capacidad también de no tropezar con las piedras que hay y si tropiezas te levantas y sigues pero con la idea de estar ahí es importante porque hay un tema de mentalización muy fuerte si mentalmente estáis comprometidos y tenéis la fuerza y tenéis la ilusión de llegar ahí lejos vais a llegar si estáis mirando un palmo delante no avanzaréis es muy importante consejos para crear tu propia marca el tema de la foto el tema del avatar nuestra cara que nos reconozcan no salir de espaldas no salir tapados con una cámara salir tapados con una cámara en un avatar no sirve para nada y que aparezca nuestro nombre clarísimo y siempre de la misma manera cuando publiquemos en diferentes redes nuestro avatar debe ser siempre el mismo os lo he dicho 20 veces y aquí está escrito para que aún quede más claro hay servicios como gravatar.com lo tenéis aquí escrito gravatar.com que lo que permite es colocar vuestra imagen y enlazar gravatar con todas las redes sociales en el momento que queráis cambiar ese avatar es tan sencillo como entrar simplemente en gravatar modificar el avatar ahí y ya él lo enviará a las diferentes redes sociales tampoco cambiéis el avatar cada dos meses porque la gente no os va a memorizar es pensar que cuando yo estoy mirando en twitter no leo uno con los nombres veo los avatares y ya sé en quién es cada uno hay unos que me llaman más la atención otros como te vas cambiando el avatar al final te pierdo ya no sé quién eres quién es quién ¿vale? nuestra página debe contener información personal y profesional quiénes somos y qué hacemos esto es básico pero es que hay páginas que no lo cumplen hay páginas que yo he visto trabajos interesantes y cuando quieres contactar no encuentras la manera de contactar pues es que no he puesto ni un email una es que claro si pongo el email me molesta ni tal pero si tienes 10 visitas al mes no te pueden molestar entonces debes estar expuestos para lo bueno y para la mano pero estar expuestos porque si no cuando alguien detecte algo interesante pues no será capaz de contactar con vosotros y esto es una pérdida muy importante la navegación debe ser fácil y limpia nuestra propia evaluación no vale haz pruebas con usuarios que no hayan intervenido en el diseño e invítales a que busquen cómo contactar contigo encuentre el email de contacto el teléfono ya lo he comentado antes es muy 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 importante que hagáis este ejercicio importantísimo homogeneidad es una palabra que ha salido muchísimas veces si tienes un bloque en porfolio debes mantener colores tipografías y fondos porque si no tu imagen se rompe